Muy buenas a todos y sed bienvenidos al noticiero Pijo Progre de hoy, 20 de mayo de 2020. El gobierno que desgraciadamente nos ha tocado padecer a los españoles, no parece que haya hecho grandes esfuerzos para reducir al máximo posible las consecuencias que esta pandemia nos ha traído y las que nos traerá en el futuro. No les preocupó la salud de los españoles cuando restaron importancia al virus y además alentaron las manifestaciones del 8M y no las cancelaron junto al resto de eventos que se celebraron ese día porque pusieron por delante la ideología de los dos partidos políticos que nos desgobiernan a la salud de todos nosotros. Esto que os cuento creo que cualquier persona con sentido común y con dos dedos de frente sabe que es tal como lo cuento. Eso sí, si le hubieran dedicado el mismo tiempo que le dedican a inventarse excusas y a vender un relato que nada tiene que ver con la realidad a combatir la pandemia, el número de vidas que se hubiesen salvado sería increíble. A este respecto por ejemplo, ayer conocimos algo que era un secreto a voces a través de Fernando Simón, que reconoció que no se recomendó el uso de la mascarilla porque apenas estaban disponibles en todo el entorno europeo y en aquel momento prácticamente solo se producían en China. Y tan tranquilo que se quedó el tío. Eso sí, seguro que no estaría tan tranquilo si esto mismo se lo dijera la cara a un familiar de alguna persona fallecida por su gestión negligente y por todas las mentiras que han dicho tanto él como cualquiera de los ministros que forman este gobierno. Pues bien, como os decía, no hay nadie en el mundo que lo haya hecho mejor que este gobierno buscando excusas sonrojantes para explicar la virulencia y mortandad con la que la pandemia ha afectado a nuestro país. Que si estamos más al este, que si hay muchos viajeros, que si nuestras costumbres sociales... Todo para esconder que países con los mismos turistas, el mismo apego por el roce y más cercanos a Italia o China tienen infinitamente menos fallecidos porque simplemente tomaron medidas antes. Pero entre todas las explicaciones con permiso de Fernando Simón, la más sonrojante ha sido la de la vicepresidenta Carmen Calvo, más propia de un terraplanista que de una alta autoridad del estado que además ha pasado por la enfermedad. Primero fue la ministra de Transición Ecológica del gobierno de España, Teresa Rivera, la que dijo que Portugal paró antes el virus porque venía del este y ellos están un poco más al oeste. Y ayer Carmen Calvo sorprendió a todos diciendo que el virus había golpeado más en España porque Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están en línea recta. Y es que al parecerse un calvo, el virus solo sabe viajar en línea recta, y eso aclararía porque España tiene casi 40 veces más víctimas mortales que Grecia. Es difícil de creer que toda una vicepresidente sea capaz de sostener esa teoría en sede parlamentaria, pero ahí tienen el vídeo para comprobarlo con sus propios ojos. Con esta señora ya llueve sobremojado, no en vano fue ella quien dijo otras frases célebres como que el dinero público no era de nadie, y también confundió la expresión latina Dixit con los ratones Pixie Dixie. Alguien debería explicarle a la vicepresidenta que el planeta Tierra es esférico y no es posible hablar de línea recta ni horizontal. En todo caso podría hablar de paralelos y meridianos, pero claro, eso implicaría que dejara de decir idioteces cada vez que le dejan un micrófono, algo que no parece que vaya a suceder en un tiempo cercano. Al final, para saber los motivos los que nos ha golpeado tan fuertemente la pandemia, no hace falta más que echar un vistazo al Consejo de Ministros y darse cuenta de que a la gran mayoría no les permitirían trabajar en cualquier empresa privada, ni aunque pagaran ellos mismos por hacerlo. A estas alturas lo menos que le podríamos pedir es que si no saben de lo que hablan, se estén calladitos, dejen hablar a los expertos y no nos abochornen más. En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que os tenga informados de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo en los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.